¡Ainocen! ¡Ainocen! Ella iba caminando, sola por la calle A veces no te puedo dar, resisto del amor Se te gusta sin ti, es más mala que su repitaje Que se me olvidó, mal interpretó La batuja, la noche, mientras en las manos Solo dejó a fumar el sol, romántica en las brazos Quizás fue más que volto quien metió el dedo en la llaga ¡Ainocen! ¡Ainocen! Y como le pago a beso en el pago, salió ¡Como dice! Los copios llamó a caminar, aunque en el Cristo sentido ¡Ainocen! 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 Si tú quieres ser amantes, hay un mal Esta es la mía, me molía Que no puedes llamar, destino Y otros que te quiero llamar, casalad